Visitando los baños mixtos del Nacional de Buenos Aires. Destacan por tener una limpieza constante, como pueden ver. Yo me pregunto, ¿por qué los baños tienen puerta? El mate vigente, siempre presente. Han robado el secamanos. Dibujos prohibidos. Este es de los baños más modernos. Había mucho olor a porro y mucho humo. Like para parte 2.